Voy a cantar este golpe, bueno y criollito con mi estilo jabalero Ahora una linda mujer, mujer bonita porque en realidad la quiero Ella vive en mi llanura, hoy en el campo en un punto ganadero Donde hay bastante ganados, caballos buenos y también cuatro herreros El amor que yo le brindo a esa mujer es un amor verdadero Por eso es que yo le canto de corazón y con un cariño sincero Porque ella es la más bonita, estoy seguro en todito ella no entero Y el día que no puedo verla, me siento mal, me angustio y me desespero Cuando voy a visitarla Muy tempranito amargo mi sillonero Me pongo una ropa nueva, de las mejores también mi mejor sombrero Le doy rienda a Rusia Moro, mi fiel amigo pa' que galo te dijeron Porque estoy que no me aguanto y quiero estar juntito a mi amor llanero Ese día me está esperando y está pendiente viciando hacia el paradero Cuando me miran llegar, mi muchachita adereza de al tranquero La fecha del matrimonio, ya la fijamos para este año venidero Y nos pusimos de acuerdo Y lo programamos pa' en mi pueblo el 6 de enero